La calle es la que diferencia por ti. Yo quiero ir a la tienda, cruzar la calle y eso. Yo vengo para atrás a mi casa y agruparo eso. Ah, bien. Yo les digo que cuando ustedes quieran... Ay, qué lindo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Woo! ¡Oh, dale! ¡Está increíble! ¡Ay, yo estoy ahí también! ¡Wow! No pensé que iba a estar yo ahí también. ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Argana! ¡Saludos! ¡Wow! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¡Wow! 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 ¡Qué padre! ¡Wow! 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 ¡Para bueno! ¡Para qué salgas! ¡Ah! ¡Yo no creo que voy! ¡No! ¡No se alcanza a leer lo que dicen! ¡Uy es! Y estamos muy... ¡No sé! ¡No puede ser! ¡No hemosgado de ustedes! ¡No Tongue, de siempre! ¡Uy no sea! ¡No te Heto L refrigerante! ¡Ezía! ¡Uy no sabrosые! ¡Es tuve que mirar la atención! ahí se alcanza a ver se alcanza a ver ya es secreto tan cierto bella, bella wow wow, ahí estoy yo estoy apreciando ahora